una mala persona una mala persona aquí se le dice un culero la persona es un culero un ojete hijo de puta es coincidencia y se le dice la gente tiene hijo de puta cara de pija que hola esa bandita que traza bienvenidos a un vidazo más aquí andamos con un invitado compa código una vez más nos hemos visto mucho en el último mes y qué gusto toparte carnal siempre gracias perro que a toda madre que tal te ha tratado cdmx has venido poco pero qué tal sientes acá en la vida de cdmx por ti era muy bueno la verdad hay muchos movimientos no te ve muchas cosas para hacer tuve todo el tiempo como grabando juntándome con los brothers y nada al final se dio de poder hacer esto porque no podíamos coincidir así pero nos encontramos en la fiesta pero no se ha podido hacer una colaboración estuvo bueno muy buena alta parranda hasta que nos corrieron de ahí si no nos cierran la barra y nos quedamos hasta las 8 de la mañana sí 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 en un momento como que estaban por emprender la retirada así todos los brothers y de la nada habilitaron de nuevo la barra y nos quedamos más quietos tu concierto te fue muy verga y en el foro dv no estuvo muy cabrón sí sí estuvo bueno estuvo buenazo y nada la verdad que en cada vez que el vive latino también te fue bien bien eso no es cada que un que pueda aparecer ahí en un show o algo siento como el amor de la gente de nuevo que chido ahorita tenemos aquí una serie de palabras web que son las palabras según yo normales web para una plática que pueden tener en cualquier parte de el mundo que se habla español y yo le voy a dar la interpretación a como se dice aquí en el chilango en el barrio y como lo dice ya en argentina te late para que la banda conozca un poquito porque pasó una y una ardilla después de echarte un toque ver una ardilla como que si dudas si la estoy viendo real si me hubiera echado un toque si la hubiera flipado entonces iniciamos mis santos aquí tenemos la lista son varias palabras y el santos nos las va a ir diciendo y ya primero yo digo cómo se dice el chilango y luego toca en argentino cámara bandita acompáñanos y descubran los diferentes acentos cómo se habla en buenos aires y cómo se habla aquí en ciudad de méxico mi gente mi gente los invito a este tour interdelegacional se está poniendo de poca madre un show por delegación nos estamos presentando en todos lados de la ciudad de méxico ya los shows que están aquí ya se agotaron mi gente pero todavía hay boletos en las delegaciones restantes si quieren comprar su boletito en la descripción está el link para que lo compren y aprovechen su oportunidad ya no hay ningún boleto VIP todos volaron quedan pocos boletos así que apúense y no se pierdan este showsazo con certificado de humildad que formará parte de mi primer especial de comedia mi gente cáigale ya los quiero ver en todos los shows del tour interdelegacional bandita cámara primera palabra mis santos cuál es la que tenemos por ahí dinero dinero aquí se le dice muchas formas de todas las que te sepas nos vas a decir aquí se le dice la marmaja se le dice la lana güey la feria ok que será los pechereques más como pesos este pechereques en vez de pesos decir pechereques ok este igual la bandita ahí seguro sabrá algunas otras más y nos va a estar comentando una luz una luz el dinero ok tengo una luz creo que son como las más comunes hay la bandita que nos comenta las que tenemos en argentina cuáles usan mira la argentina te digo algunas para el dinero plata plata mosca mosca sí huevo la mosca guita guita la guita la guita tarasca ay güey si la tarasca y hay otra que ahora no me estoy acordando no creo que si era la mosca la mosca y cuál es la más usada plata me imagino guita 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 se usa mucho y alguna moscas a esto que le dicen mosca a allá o no no pero si te dicen como hay que como que dice hay que tener hay que tener la mosca es un poco más vieja escuela ay 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 las que más se usan ahora son plata y guita definitivamente la huevo o no te dicen money cash ay 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 es más internacional no aquí no el money no se usaba si si no si allá se usa pero capaz en el círculo de gente que conozco yo entonces plata y guita seguro son las más populares a huevo voy a ver cuál es la siguiente palabra mis santos niño aquí se le dice morro wey chamaco chaval chaval wey chavo chaval usan también acá como en españa ah pues si como que se usa más chavo que chaval pero también acá que bueno chaval chavo pero chavo es como el más no morro este antes se le decía que hay más como los antaños como mocoso no un mocoso ahí hay un mocoso ese también se usa ya mocoso mocoso y ya en la actualidad ya el mocoso es otra cosa en general mocoso a la mierda a la mierda a la mierda en argentina le dicen nene 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 se usa mucho no allá wey nene se usa muchísimo nene pibe ah pibito en realidad pibito pibito porque es chiquito pibes como para tu compa ajá y un pibito el pibito después está ehm cual más era era te dije te dije nene ajá pibito pendejo también se dice pendejo si los pendejos allá no se usa como insulto aquí también se usa jajaja no no se usa como insulto nadie te puede decir estás pendejo eso no existe allá es para decirle a un niño sos un un inmaduro es un pendejo es como pendejo de chiquito inmaduro ah huevo wey un niño a ver si me acuerdo alguna más ah bueno hay gente en algunas provincias que dicen gurí los guríes gurí ah esa nunca la habia hecho de mi vida wey no pero diras que nene es el mas el mas común si nene es muy común yo creo que chamaco aquí también se dice chamaco escuincle ah guachín también le dicen pero como guachín es como un poco mas mas barrio mas barrio mas barrio el mas barrio que seria un morro no? es como común es barrio guachín pero creo que si yo te tuviera que decir mencionaba un niño como le dirias mucha gente diria un guachín mucha gente ah si wey? no solo de barrio guachín y nunca habia escuchado de guachín nene yo soy como los argentinos yo he escuchado mucho del nene no? nene si pero guachín Es muy gracioso escuchar guachín de tu boca es guachín la verdad es guachín es muy bueno si ya voy a decirlo hazme adelante cuando este cobre morran te asciende la mano le voy a decir te quiero hacer un guachín vamos a hacer un guachincito un guachincito un guachincito se volo siguiente palabra misa entonces mamá mamá aquí se le dice jefa eh ¿Qué más? Acá vienen los conflictos. ¿Ya vienen a empezar los conflictos? Jefa, como... No, nada más, ¿no? Jefa, wey, mamá. Madre, wey. Sí, son poquillas, ¿no? Hay gente que dice amá, ¿no? Amá. Un más, ay, un más. Sí, como ya dependiendo como más ya la zona. Ajá. En Argentina es como, bueno, mi mamá, mi mami, mi vieja. ¿Vieja? Mi vieja. ¿Cuál es el que vienen los conflictos? Acá hay viejas como la novia. Tu novia, sí. Ajá. Sí, no, allá es como mi vieja. Mi vieja, mi viejita. Es como el de cariño. Sí, creo que no hay muchas más. Mi vieja, sí, igual como que de mamá hay pocas, ¿no? Algunos dicen medio italianos, la mamá. Ajá, jale, como Luis Miguelas o mamá, mamá mía. Algo así. El huevo. Pero igual hay poquillos, entonces. Otra palabra, mis santos, la siguiente. Enamorado. Enamorado, aquí se dice enculado. Ok. Enculado, ya una antaña, una acá de rucos, te traen cacheteando las banquetas. Este... Empanochado. Empanochado también. Ok. Este... Empanochado, este... Esa es como más gangsta, ¿no? Sí, sí, eso es más gangsta. Es un poco más gangsta. Empanochado, este... ¿Qué es lo más? Enverijado también, el enverijado. Enverijado. Eso es como relacionadas a la parte... A la parte... Sí, 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 entiendo. De la que te enamoras. Entiendo. Allá puede ser, bueno, sinónimo enamorado, enganchado. Ah, enganchado. No te enganches. Enganchado. Otra es, bueno, también, o sea, esta es bastante barrido, pero puede ser, es enconchado. Ah, güey. Es igual parecido como al empanochado, ¿no? Es que es el... Por eso no la escuché y dije, claro. Bueno, enganchado. Sí, y... No, creo que esas. Son todas enamoradas. Hay poca variedad en Argentina. ¿Otra, mis santos? Pelearse. Aquí es sacarse un tiro. Ok. Darse en la madre. Verguearse, güey. Verguearse. Putearse. Madrearse también, güey. Madrearse también, puede ser. Madrearse. Sigo tratando de aprender en... Sí, sí. Claro, agarrarse a chingazos, güey. Ok. Siente del cuadro. Siente sacarte del cuadro. Sí, está chida. Ah, eso está chido, güey. Sí, me saqué del cuadro. Eso está chida, me saqué del cuadro. Eso es común, güey, güey. Me saqué del cuadro con un güey ahí acá. Ese es buenísimo. Esa chida. Me saqué del cuadro, güey. ¿Cuál más, mis santos? Nada más, ¿no? Como que son las más comunes. Muy, güey. Me saqué del cuadro. El cuadro se fue. Allá, cuál es allá, mi cobi. Allá puede ser agarrarse a darse a piñas. Está chido. Agarrarse a piñas, güey. Agarrarse a trompadas. Ah, güey. Esa es más antaña. Esa la decían acá los señores, güey. Cagarse a trompadas. Ah, está chido. A trompadas. Eso es chido, ¿no? Voy a cagar a trompadas. No, creo que esas. ¿Sí? Ah, güey. Está chido. Esa cagarse a trompadas. A hacerse a viajes. ¿A viajes? Sí. Ah, cabrón. Esa nunca la había visto, güey. Sí, está dando a pensar. Y no dices así como, como dices, como si llegas con un compa a contarle. Aquí se dice, me saqué un tiro, ¿no? Es como de las más comunes. Me saqué un tiro, me saqué de cuadro. Allá, como dices, me agarré a viajes. Me agarré a piñas, me saqué de las casillas. Ah, güey. Me saqué de las casillas. Me agarré a piñas. Soy chido, ¿no? Me agarré a piñas. Me agarré a piñas, güey. Pero no son tantas piñas, güey. ¿Qué te pasó? Me agarré a piñas. Me caí a trompadas. Está bien verga, güey. ¿Los travisan dos? Clase alta. A la clase alta. Aquí, lo que ya te mencionaba, aquí se le dice presones. Ajá. Mamones. Como el mamón, ese güey es mamón. O se usa mucho aquí el white sican últimamente, ¿no? Como a la clase alta. Allá se le dice, bueno, los chetos. Ah, güey. Así como los chetos, los chetos de... No, no sé si así, en realidad. No sé si vienen ahí. Ah, pero se dice igual chetos. Sí, chetos. Ah, vos sabés que creo que lo que más seguro es que... No usas eso, ¿entendés? Corte los chetos, los millos, no sé. Millos. Allá la palabra fresón, allá no la... No se usa. No se usa pa' ni madres. No la entienden. No. A ver, ¿cuál otra pisa entonces? Enborracharse. Enborracharse. Aquí se dice empedarse. Ok. Agarrar el pedo. Ok. Los señores decían agarrar la jarra. Agarré la jarra, May. Agarré la jarra. Ponerse hasta el culo. Ponerse hasta el culo, sí, güey. Esa creo que allá se dice. Ah, ¿también? Sí. A ver, ahí va la coincidencia, güey. Una coincidencia, la primera. Ponerse hasta el culo, ¿cuál otra vez? Entonces, empedarse y ponerse hasta el culo es como las más comunes de allá, papi. Allá dicen, bueno, ponerse empedo. ¿Empedo? Sí, lo que se dice empedo. Estás borracho. Borracho, sí, aquí también se usa el borracho. Borracho, es muy común. ¿Ebrio también se usa? Rempedo se usa. Rempedo. Rempedo. Rempedo es como aquí ponerse hasta el culo, ¿no? No, también dice, estiré hasta el culo, estiré hasta la pija. Estiré hasta la pija. El güey. No, esa. El güey, estiré hasta la pija. Sí, sí. Vamos a intentar ponernos hasta la pija acabando el video. Empinar, empinar el codo también. Empinar el codo, también se llega a decir acá. Vamos a empinar el codo. ¿Cuál otra, mis santos? Mujer guapa. Mujer guapa que se le dice, este, hay un bizcocho, hay un bizcochito. Ah, ok. Bizcocho, una, ¿qué más, mis santos? Un rabo. Un buen rabo. Ese, un buen rabo. Ese creo que es más el santos, ¿no? Un buen rabo. Exacto. Un buen rabo, ese es el santos. Es como exclusiva. Sí, el de Santos. Este, ¿qué más? Una, como bizcocho, ¿cómo otra, mis santos? Debe haber otra, otra seguro. Está bien buena. Ajá. Está bien buena, es la que es. Sí, yo creo que sí. Allá, callá. Allá se dice como, está ruego. ¿Cuál? Ah, está entera, está chida. ¿Era? Está entera, güey. Esa también se usa, está en terapias. Está. Está en terapias. Yo creo que ayer se usa mucho, está re buena. Es re buena. Está re buena, está buenísima. Es como el que más se... Es lo que se usa. Ah, güey. Coincidencia, otra, coincidencia número dos, mi mayor. Otra, mis santos. Embarazarse. Embarazarse. Aquí, cuando se embarazan, dice que está en Barcelona, está pastel, quedó pastel. Se preñó, esa creo que es como este en todos lados. Se usa mucho el de, pero querían dormir sin calzones. Es de más que decirles como comentario, ¿no? Nada más, ¿no? Que de un Barcelona, lo he relacionado como a quedar embarazado. Juego de palabras. Ajá, en Barcelona, en barandales, aquí ha comido esas cosas. ¿Allá, papi? No, allá se dice mucho, bueno, está esperando un bebé, está esperando un hijo. Como acá, más relax, no tiene nada que ver. Sí, está alguien, puede llegar a decir preñada, pero no es algo que se usa muy en común. Ah, ya, ya. O sea, hay una que decía muy común que era como que le llenaron la cocina de humo. Al huevo. Esa es sinón, boludo. Al huevo, yo no. Sí, creo que no hay tantos sinónimos. Le llenaron la cocina de humo, sí, está más relax esa. ¿Otra vez, santos? Novia. Novia, aquí es donde mi vieja. Ah, tuve. Mi vieja, mi morrita. Este, mi señora, ¿no? Mi señora. O sea, mucho el de mi señora, güey. Mi chica. Mi chica. Ajá. Algunos mi nena, ¿no? Algunos a la de mi nena. Allá, ¿cómo se le dice, papi? Y mi novia, alguno puede decir mi guacha. ¿Mi guacha? Sí, mi guacha. Como que es mi guacha. Es como lo vi, güey. Así, como tú. Mi guacha, mi guacha. Ajá, güey. Lo vimos. Ajá, güey. Ajá. Mi guacha. Morir. Morir, al momento de morir, como se le dice aquí, se le dice, te cargó la verga, te cargó la chingada, entregaste el equipo, güey, colgaste los tenis, te cargó el payaso. Si muere alguien que era mala persona y que merecía morirse, una mierda menos. No. Ahora una mierda menos, ¿qué más, mis santos? Se quebró, como esas son las variantes. ¿Allá hay variantes también? Allá está como palmar. Ajá, sí se dice palmar. Palmar. Sí se me palmó. Sí, palmó. ¿Sí se? Ah, no más. Ajá, güey. Se palmó este, güey. No mames. Sí, se tosió. Ajá, güey, güey. Ajá, güey. Se dice, cagó fuego. ¿Cagó fuego? Esa es bien bebé, güey. Que probablemente alguien que cague fuego en algún momento sabe. Sí, cagó fuego, se cagó muriendo. Cagó fuego, está chido. Sí. Hay una más que no me estoy acordando. Ah, estirar la pata. Ah, estirar la pata que también se usa, güey. Coincidencia, güey. Estirar la pata. ¿Cuál otra nada más, no? ¿Son las chidas? ¿Hay otra, una otra que te acuerdas? No, de esas no. Cagó fuego, güey. Me gusta esa de cagó fuego, güey. Palmó, güey, cuando dijiste palmó. Está chidido, güey. Es que no me imagino así llegar a dar... Es una noticia triste, ¿no? Que llegas con tu cómina. No, no. Cuando lo vas a contar en serio no puedo decir. Ah, no puedes decir cargo fuego. Güey, falleció. Ah, falleció, güey. No puedes decir, güey, es que este güey cagó fuego. ¿No? ¿Por eso no lo dices? No. Que tu bisabuelo acaba de cagar fuego. No. ¿No lo dices, güey? No, no puede. No, no, no. No es eso. No es eso, güey. No es eso. Se cagó fuego. Me quedo con esa, güey. Con otra misa. Saber verga de esa, güey. Cagó fuego. Ay, güey. Va. Testiculos. Ah, los testículos. Aquí se conoce. Huevos. Ajá. Este, los aguacates. Ok. Bolas. Las bolas, güey. Igual creo que es más internacional como todos los de... Aquí no, los huevos creo que en todos lados le dicen, ¿no? Sí, los huevos, las bolas, las pelotas. Ah, aquí no, aquí no sé. Eso es muy argentino, ¿no? Las pelotas. Sí, las pelotas. Ay, ay. Los cocolitos, diré, brincos. Dieras, ¿dónde están los cocolitos? Claro, no, no. No, porque en Argentina nadie dice los cojones. Los cojones, ¿no, verdad? No, nadie. Aquí tampoco, güey. Aquí que diga cojones está mamando, güey. Aquí no se usa ese pedo, güey. A ver, esa es España. Sí, 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 exactamente. Entonces, aquí las pelotas y aquí los huevillos, ¿no? Los huevillos. Ajá. ¿Cuál es la misa entonces? Tenis. Los tenis. Ah, los tenis, ¿cómo se le dice aquí? Se le dice unos papos. Me acabo de hacer unos papos, güey. Me acabo de armar una... He escuchado ranflitas. Me dicen unas ranflitas. En Argentina se le dice las zapas. ¿Las zapas? Zapatillas. Ah, zapatillas. Ah, de veras, lees mucho de zapatillas, ¿verdad? Sí, zapas, zapatillas, las llantas. Ah, yo creo que por eso viene lo de las ranflitas. Es que aquí ranflitas le dices a un carro, güey. Ajá. Ah, esto es chido las llantas, ¿no? Eso se lo voy a adoptar. A ver, papi, me acabo de armar unas llantas. Altas llantas es un buen tenis. Cuando está con altas zapas, muy buenas zapas, es alta llanta. Ah, güey. Chantotas. Unas llantotas, a güey. Eh, ¿otra, mis santos? Eh, vagina. La vagina, papi. Aquí se le dice, este, la panochita. Ah, ya empezó la música mexicana. Vamos a pausarle un poquito el video porque están los artistas urbanos. Acá echándose una rolita. Pusieron como una de freestyle, ¿no, papi? Ahorita va a empezar el niño acá. Echa súper, echa de freestyle. Oh, papi. Nada, me están complaciendo como unas rolas, ¿no? Ahorita una pequeña pausa. Y vamos a escuchar aquí la música de las comadres que están arrepando. ¿Qué palabra sigue, mis santos? Vagina. Ah, la vagina, la famosísima, la panochita, la puchita, también se le dice, pucha. Ok. La pucha, güey, la perija, güey, el pay de pelos, la pantufla, el boquete, güey. La pantufla, güey, la pantufla, la pantuflita, güey. Nada más, ¿no? ¿No? ¿No está chido? Allá se le dice, bueno, la concha. Ah, la concha es como... El común, ¿no? ¿Es el común allá? Sí, la concha. Es que no se usa tanto panocha, güey. ¿No? ¿Pero si la ubican, si la dicen allá, panocha, si la entienden? Sí, sí se entiende, pero nadie la dice, ¿entendés? Como que sí se entiende porque no se puede estar refiriendo a otra cosa. Ah, güey. ¿Entendés? Pero sí, yo creo que se dice mucho. La concha es la... Sí, por ahí mucho se dice, pussi, no, sí se dice concha, sí se dice mucho. Conchita, la conchita, güey. Aquí casi no va, no se usa la concha. ¿Otra, mis santos? Carro. Carro, aquí se le dice ranfla. Ok. Mi nave. Ok. Mi troca, güey. La nave también es coincidencia. ¿Ah, sí? Ah, güey. Aquí el mexicano es mucho de ponerle un nombre a su carro, como si fuera mascota, güey, como si fuera un hijo, le ponen nombre a su carro, güey. Ah, no. ¿A allá no? No. Allá se le dice el auto. ¿El auto acá? El auto. ¿El coche? El coche. Sí, el auto, el coche, la nave. La nave, güey. La máquina. Ah, güey, así es chido. La máquina. La máquina. Ya son todas así, no sé, están parecidos, ¿no? Ahí el pedo en ese aspecto. ¿Otra misa, entonces? Masturbación. Sí, la masturbación. Aquí se le dice una chaqueta. Ok. Una chaira. Ok. Una puñeta. Voy a jalarle pescueza al ganso. Relacionado con la chaqueta, pues también una chamarra. Claro, todo lo que sea con cha. Con chaquetita. ¿Qué más? Si nada más, ¿a allá qué se usa mucho? No, eso sí dice mucho hacerse la paja. La pajita. Eso es hecho de la paja, ¿no? A.K.A. Pajearse. Pajearse, güey. Pajearse. Tocarse. Te voy a tocar, a Jelda. Tiene que haber más. Sí, aunque esa siempre hay muchas palabras para ese acto, ¿no? Ojalá el pescuezo no se dice igual, pero se dice de alguna forma similar. ¿Cómo? Hacerse la tota, también se dice. Güey. Una tota. Una tota, Mike. Sí, una tota. Una mincha tota. Sí, así mucho. Una tota, una toti. También se dice mucho Vladimir. Una paja y a dormir. Una Vladimir. Una Vladimir. Una Vladimir. Una pajarda. Sí, ahí se paga. Güey, están chidos los de la pajada. Ok. Creo que sí nos ganan porque están chidos. Una pajarda, una toti. Igual puñetas, buenísimo. La puñeta está buena, ¿no? Ah, pero encima a Monterrey te dicen puñetas como insulto. Ajá, porque es que aquí a la banda que se puñetea mucho, bueno, aquí en el F es como te chaquetean mucho, eres un chaqueto, de que se dice que a la gente que hace muchas chaquetas está todo el día acá como pendejado, por debilidad, desguazado, por eso se le dice aquí chaquetos y allá como le dicen puñetas, estás bien puñetas, de que estás bien pendejo, en pocas palabras, güey. Es muy buena. Puñetas. Una mala persona. Una mala persona, aquí se le dice un culero, la mala persona es un culero, un ojete, un hijo de puta, ¿no? Una mierda. Una mierda, güey. Es una mierda. ¿Qué me da más? Ojete, hijo de puta, culero, mierda. Hijo de puta es coincidencia. Sí, hijo de puta también. Mierda también, sí, se le dice en Argentina, hijo de puta. Mierda. Cara de pija. Cara de pija. Cara de verga. La cabeza de la verga. Es una mierda. Hijo de re mil puta. Si, sí, sí. Más o menos. Es cara de pija, verdad? Es una cara de pija. Es una cara de pija. Ese maldito es un cara de pija. Esa es verga. Esa es buenísima. Esa es buenísima. Esa es chida en cabeza de verga. Esa es un hijo enojo. Esa es cabeza de verga. ¿Cuál es la otra misa entonces? La marihuana, la mota, la hierbita, la coffee, saca la coffee, saca la weed de todo el mundo, saca las tres El porrongo es el porrito y la porronga es la porronga ¿Tú qué prefieres, porrongo o porronga? Está fuerte Está fuerte la pregunta ¿Cuál es la otra misa entonces?